Bienvenidos a una emisión más de su noticiero institucional informativo Guasarra TV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. El rector Jesús Madueña Molina encabezó reunión con directores y directoras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Investigador universitario opina sobre la actualización de la lista de enfermedades como incapacidad laboral. La Facultad de Psicología hace la invitación a diplomado en psicoterapia humanista. Este es solo el avance de la información, hacemos una pausa y regresamos con los detalles. Iniciemos con la información institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa y le comentamos que el rector de nuestra institución, el doctor Jesús Madueña Molina, encabezó reunión de trabajo con directores y directoras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con el propósito de darle continuidad al ejercicio de la comunicación directa e informar de temas diversos y actividades que se llevan a cabo en la institución, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, encabezó una reunión de trabajo con los directores de unidades académicas de las cuatro unidades regionales y con los directores de todas las áreas administrativas. Todos los que estamos aquí somos uno solo, somos la Universidad Autónoma de Sinaloa, y como institución y como Águila tenemos que defendernos. El dirigente universitario reiteró a los presentes, entre ellos los vicerrectores de las unidades regionales y los líderes sindicales, a continuar con su trabajo, a generar un buen ambiente y también abordó el tema de la austeridad, donde señaló que se mantiene el trabajo para que los recursos se utilicen solo en las actividades sustantivas. La austeridad es para que llegue a más gente, los apoyos, para que los directores tengan lo que se requiere para su trabajo académico, para que los investigadores tengan con qué investigar. Entre los temas abordados se vio la presentación del próximo informe de labores, los detalles de la convocatoria a becas al desempeño administrativo y el XXVII Festival Internacional Universitario de la Cultura, que se realizará del 15 al 20 de mayo. Asimismo, se abordó información sobre la aplicación del examen Ceneval el 21 de mayo, entre otros tópicos, como el de mantener el prestigio que tienen las escuelas y facultades de la universidad y también cumplir con las clases presenciales. Yo quiero pedirle a los compañeros directores que cerremos filas en este tema del trabajo académico de las escuelas. Los directores de área tomaron la palabra para exponer el trabajo que mantienen en sus departamentos, entre ellos los responsables de las direcciones de Extensión de la Cultura, Secretaría Académica, Servicios Escolares, Dirección General de Escuelas Preparatorias, Dirección General de Investigación y Posgrado, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Asuntos Jurídicos, Auditoría Interna y también participaron los dirigentes de asuntos académicos y administrativos y los directores de algunas escuelas. Con imágenes de Anil Labrada, reportó para Informativo Guas, Rocio Ibarra. En otros temas vamos con la opinión de investigadores de la Máxima Casa de Estudios y Académico de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Nos habla sobre la actualización de la lista de enfermedades como incapacidad laboral. Ernesto Sánchez Sánchez, especialista en temas laborales y catedrático de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, consideró como un acierto la actualización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la Tabla de Enfermedades Laborales y de Evaluación de Incapacidades, en la cual se incluyen el COVID-19, algunos trastornos mentales y 26 tipos de cáncer. En entrevista para conocer su punto de vista respecto a la reciente publicación de dicha tabla, el profesor e investigador de la Facultad de Estudios Internacionales de la UAS observó que para que esto tenga efectos, es importante que los trabajadores le exijan a sus patrones que los afilien al Seguro Social y que además de ello, se informen sobre las enfermedades que son motivo de incapacidad laboral. Creo que es un acierto, pero la cuestión de la informalidad sigue siendo un tema que sí está en foco rojo para el caso del mercado laboral mexicano. Sánchez Sánchez recordó que esta tabla de enfermedades laborales y evaluación de incapacidades no se actualizaba desde 1970, a pesar de que existen enfermedades que han surgido como resultado de las nuevas dinámicas de trabajo. Aparte de enfermedades como COVID-19, los infartos al miocardio por exposición a químicos y los 26 tipos de cáncer que se incluyen en la mencionada tabla, el investigador universitario citó la inclusión de enfermedades psicosociales como el estrés laboral, la ansiedad y la depresión que en la actualidad afectan a muchos trabajadores. Un trabajador formal tiene derecho a un seguro, va al seguro, se hace su chequeo y de manera formal un médico le puede decir, sabes que tiene derecho a tal incapacidad, pero aquí la cuestión, como somos un país de informales, pues la informalidad no tiene seguridad social, entonces es un trabajador que está trabajando de una manera vulnerable, independientemente de lo que le pase, va a seguir continuando y va a seguir afectando su salud. Puntualizó que la tabla de enfermedades laborales y evaluación de incapacidades es una disposición que los patrones están obligados a acatar y que la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social está obligada a vigilar que el personal médico del IMSS no le niegue el trámite de las incapacidades a los trabajadores. Con imágenes de Yarixa Cepeda, Alberto Morones, Planinformativo Guas. En más información, la Facultad de Psicología Unidad Culiacandio va a conocer la convocatoria a diplomado en psicoterapia humanista. La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa invita a pasantes profesionales egresados de esta disciplina o ciencias afines a formar parte del diplomado en psicoterapia humanista, el cual se oferta en modalidad virtual. Luis Alessandri Pérez Arellano, coordinador de la Unidad de Posgrado y Formación Continua, informó que el objetivo del curso es actualizar y proporcionar herramientas para intervenciones psicológicas. Es un diplomado con fines de seguir la preparación de formación continua de estudiantes que egresan de la licenciatura, ya sea con el fin, como decía, de formación continua o con el fin también para opción de titulación. En este sentido, es un diplomado en el cual se convoca de abril a junio de este semestre para llevarse a cabo con algunas temáticas relacionadas principalmente con temas sobre psicología humanista. En este sentido, señaló que el diplomado consta de dos videoconferencias a la semana y está dividido en cinco módulos relacionados con el enfoque de la psicoterapia basada en la persona. Asimismo, destacó la importancia de la formación continua. Los diplomados son importantes porque, como decíamos ya, es formación continua, es actualización que se les está dando tanto a estudiantes como ya egresados para que puedan seguir en estas áreas tan importantes para lo que es la salud del ser humano, principalmente en psicología. Para conocer los requisitos de inscripción y solicitar mayores informes, los interesados pueden enviar mensaje de WhatsApp al número telefónico 6671433893 o bien visitar la cuenta de Facebook Facultad de Psicología Incluyente Guas Oficial, donde podrán consultar la convocatoria. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Guas, Marta Ortega. Continuamos en Informativo Guas, RTV, médico especialista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, nos habla sobre el dolor abdominal. Si bien el dolor en la región estomacal o vientre lo ha experimentado la mayoría de la población en alguna ocasión, sin que signifique algo serio, en otras ocasiones esta molestia puede ser una indicación de que algo no está bien en el cuerpo y puede ser la manifestación de afecciones mortales como el cáncer de colon o una apendicitis precoz, las cuales pueden causar solo un dolor leve. Por ello es recomendable acudir al médico y atenderse de manera oportuna. Destacó Jesús Leobardo Garibay López. El cirujano general del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, enfatizó que si este tipo de dolor aparece de repente y no cede, hay que actuar cuanto antes, ya que casi siempre esconde algo importante. Causas de dolor abdominal son desde los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, hasta golpes externos, exceso de ejercicio, alguien que hace exceso de ejercicio llega a tener una contractura muscular y eso le produce un dolor abdominal, pero las más importantes son las que se generan a partir de los órganos que tenemos en la cavidad abdominal. El médico universitario manifestó que este tipo de padecimiento puede afectar a cualquier persona, independientemente de los años que tenga o si es hombre o mujer. Argumentando que cual sea el origen del cuadro de abdomen agudo, todas las personas afectadas comparten un mismo síntoma, el dolor insoportable que no permite ni mantenerse en pie y se manifiesta de forma repentina sin motivo que lo justifique. Dolor abdominal todos hemos tenido, solo que cuando ir con el doctor por atención es una pregunta importante porque tenemos dolores que son banales, dolores pasajeros, pero ¿cuáles son los datos de alarma? Los datos de alarma es que el dolor abdominal sea moderado o severo, que se acompañe de fiebre, que se acompañe de taquicardia o polimnea. ¿Qué es taquicardia? La frecuencia cardíaca más acelerada o las respiraciones más aceleradas, que haya distensión abdominal, que haya náuseas, vómitos y un malestar generalizado. Garibay López señaló que cuando se presente un caso de dolor abdominal, lo indicado es que acudan a un médico general, quien en un 80% podrá definir con claridad las causas de esta molestia y podrá entonces recetar lo adecuado para eliminarlo, y en el caso que el problema es más enfocado, es cuando se turna a otro especialista, dependiendo del órgano afectado. Con imágenes de Sergio Rubio, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Es tiempo de hacer una breve pausa, regresamos rápidamente a este su noticiero institucional. Del 5 al 13 de mayo, la Guas llevará a cabo el Festival Internacional Universitario de la Cultura. En su vigésima séptima edición, celebra el 149 aniversario de fundación. Más de 300 actividades en los 18 municipios. Conciertos, espectáculos de danza y teatro, exposiciones, presentaciones de libros y proyecciones de cine. Consulta cartelera en página www.fug.mx. Escanea código QR para más información. Juventud plena en la Guas. La Universidad Autónoma de Sinaloa inicia un proyecto integral para dotar a jóvenes de conciencia, capacidad de decisión y bienestar, compuesto de cuatro elementos esenciales, psicológico, nutricional, actividad física y cultura. Ubícanos en nuestras redes sociales, Guas Oficial, escanea el código QR y conoce más. Condición de futuro 2025. Del 5 al 13 de mayo, la Guas llevará a cabo el Festival Internacional Universitario de la Cultura. En su vigésima séptima edición, celebra el 149 aniversario de fundación. Más de 300 actividades en los 18 municipios. Conciertos, espectáculos de danza y teatro, exposiciones, presentaciones de libros y proyecciones de cine. Consulta cartelera en página www.fiuc.mx. Escanea código QR para más información. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información de la Máxima Casa de Estudios. El Sistema de Torres Académicas dio a conocer los detalles de lo que será el curso de fotografía a través del SOADEC. En la idea de continuar con la capacitación de los trabajadores universitarios y estudiantes, el Sistema de Torres Académicas de la Universidad Autónoma de Esnaloja puso en marcha el taller Introducción a la Fotografía. Claudia Cordero Pío, coordinadora del Sistema de Universidad Abierta a Distancia y Educación Continua, habló respecto a este taller. Más que nada es una introducción a la fotografía y está abierto al público, es para los mismos alumnos de aquí de la universidad, pero también los que están interesados a saber un poquito más sobre lo que es fotografía. Por su parte, Arturo Ramírez Villavelázquez, responsable de la capacitación, indicó qué es lo que se abordará en este taller. Es un curso de, básicamente de introducción a la fotografía, en la que vamos a abordar los temas más, en los principios de la fotografía, que son el tema de la luz, el tema de la composición, de los distintos soportes que haya, sea digitales, vamos a comentar sobre los analógicos para tener una referencia histórica, pero sobre todo las cuestiones más básicas para empezar a hacer mejores fotografías, ya sea con teléfono, celular o con los que puedan tener cámara, pero que no sea una limitante el equipo que tenga. Por último, Ramírez Villavelázquez, agregó que este taller se llevará a cabo de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, en la sala de cómputo de la Torre Académica Culiacán y las inscripciones continúan abiertas para aquellos interesados. Con imágenes de Pablo Carrillo. Para el informativo UAS, Miguel Rodríguez. Seguimos con la opinión de investigadores universitarios y el académico de la Facultad de Biología, Saturnino Díaz, nos habla sobre los incendios forestales en el Estado. La región del noroeste de México es un ambiente propicio para los incendios forestales, que en la mayoría de los casos son producto de la acción del hombre, ya que de 10 incendios que se registran, 9 son provocados por el ser humano. José Saturnino Díaz, investigador de la Facultad de Biología de la Casa de Estudios chinaluense, detalló que derivado de los cambios estacionales que cíclicamente se desarrollan en el planeta, como es la llegada de la primavera, que trae como consecuencia la disminución de concentración de humedad y pérdida de follaje en la vegetación, se crea el contexto propicio para que ciertas acciones provocadas por el hombre desencadenen este tipo de desastres. Entramos nosotros en el noroeste de la región, como les decía, a partir del mes de mayo, en el periodo de incendios forestales. ¿Y producto de qué? De que la vegetación que precisamente predomina en el noroeste de nuestro país es del tipo caducifolio, o sea, selva baja caducifolia, bosques, pinotos, etc. Entonces, esta vegetación, a partir de la primavera y de finales del invierno y a partir de la primavera y parte del verano, pues produce mucho follaje seco, de tal manera que este follaje seco se conjunta con la escasez de humedad y se vuelve un ambiente propicio para que cualquier chispa, cualquier fogata que se produzca en el medio natural, pues pueda convertirse en un factor que detone un incendio forestal. Especificó que no todo es nocivo y que la naturaleza tiene una connotación de este tipo de forma natural, lo que se conoce como rosa, tumba y quema, un proceso para la reapertura de los suelos para cultivos de temporal, que consiste en delimitar un espacio de suelo para prender fuego tomando en cuenta la dirección de los vientos, que van dispersando las cenizas que contienen ciertos nutrientes. Pero sobre las acciones que realiza el ser humano, pidió a aquellos que visitan la naturaleza evitar dejar colillas de cigarro encendidas, además de mitigar perfectamente las fogatas que hacen al visitar los bosques con tierra y agua. Con imágenes de Alfonso Insunza para Informativo Guas, América Castro. Académico de la Facultad de Odontología, Cristian Robles nos habla sobre la odontología forense. Como parte de la formación de los futuros profesionales de la salud, los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa reciben la materia Odontología Legal y Forense. Cristian Robles Navarro, docente de esta unidad académica, explicó que esta asignatura es una rama de las ciencias forenses que se ayuda de la odontología, tanto clínica como práctica, para solucionar problemas legales en la impartición de justicia, ya que hay casos donde se necesita la aplicación de esta ciencia para poder resolverlos. Nosotros los odontólogos hacemos una historia clínica, tomamos modelos de estudio, radiografías, fotos y a veces ese tipo de evidencia la necesita la justicia para nosotros ayudar a resolver un misterio, porque a veces hay una persona que se encuentra sin identificar y nosotros podemos ayudar a identificarla. Robles Navarro señaló que esta materia resulta interesante para los estudiantes de la carrera de odontología, pero por su complejidad se imparte a los alumnos de décimo semestre, ya que deben contar con conocimientos de los diversos factores que intervienen en los estudios forenses. Esta materia se le tiene que dar a estudiantes de décimo, ya a los últimos estudiantes que quedan, porque es una materia que involucra muchas materias, desde cosas básicas como anatomía dental, anatomía humana, ya involucra periodoncia, cierto grado de ortodoncia, algunas materias, anatomía, como te dije, anatomía humana, materiales dentales, son muchas materias pues para poder identificar a una persona. Finalmente, destacó que esta materia ha cobrado relevancia en los últimos años debido a la popularidad que las series de televisión han dado a las ciencias forenses, interesando a profesionales de la salud de diversas ramas y la creación de equipos multidisciplinarios ha sido un gran avance en la impartición de justicia. Con imágenes de Alfonso Insunza, para Informativo Guas, Axel Robles. En otros temas le comentamos sobre la diversificación de la oferta educativa que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, esto es en la Facultad de Filosofía y Letras. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa externó una invitación a todo aquel interesado en formar parte de la oferta académica conformada por cuatro programas educativos, la Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Lengua y Literatura Hispana, Licenciatura en Sociología y la Licenciatura en Periodismo, a acercarse y conocer más sobre sus disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales. El maestro en Ciencias Orlando Espinosa Díaz, director de la facultad, indicó que en la actualidad el mundo necesita más sociólogos, filósofos, literatos y periodistas, ya que muchos optan por estudiar disciplinas pensando que esto les dejará el capital, pero remarcó que la Sociología es primordial para el mundo que les rodea. Recordemos, estas cuatro licenciaturas trabajan con el lenguaje y la realidad se estructura a partir del lenguaje. Necesitamos nosotros ver los basamentos, los fundamentos de la sociedad en lo que es literatura, narrativa, poética y los estudios, vamos a decir, científicos de la licenciatura, que es la cuestión lingüística, la clasificación, los modismos del lenguaje, estas cuestiones que son primordiales para comprender la realidad. Agregó que durante los cursos que se presentan en la facultad, como el de latín y griego, acuden estudiantes de las diversas unidades académicas de la UAS, ya que conocen la importancia de la etimología de las palabras que les permite una mejor comprensión de sus disciplinas. Por su parte, el coordinador académico Jorge Noriega expresó que en la facultad se están apostando por una educación continua, ya que, además de los cuatro programas educativos, se ofrecen constantemente cursos y diplomados para alumnos y egresados, complementando su carrera y ampliando así su conocimiento. La dimensión estructural de las humanidades sí que puede ser útil. Lo que quiero decir en pocas palabras, un abogado puede ser mejor abogado al tener una formación humanística. Un médico puede tener una mejor formación en la medida en que se familiariza con la filosofía. En general, cualquier profesión sí que se nutre al tener como una dimensión adicional, como un elemento estructural a las humanidades. Así mismo, hizo una cordial invitación a los interesados a acercarse a la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el polígono sur de Ciudad Universitaria, en donde podrán recibir mayor información de la oferta educativa, o comunicarse por el Facebook oficial Facultad de Filosofía y Letras UAS. Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo UAS, Antonio Arballo. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional informativo UAS RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos seguir muy al pendiente de la actividad de la Universidad Autónoma de Sinaloa en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Nosotros le esperamos en la próxima emisión.